Música Del whisky y el aguardiente, cual será el mejor licor, cual será el mejor licor, del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, de borra son presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque, que reque. Música Es buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado y es buena la cervecita. Es buena la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado, es buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor pa' lo hichado, que es lo mejor pa' lo hichado, y hasta los panzones se quitan. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Uhú! ¡Upa! ¡Chale! Yo enamoro a una mujer alta, morena y delgada, alta, morena y delgada. Yo enamoré a una mujer, yo enamoré a una mujer alta, morena y delgada, alta, morena y delgada, yo enamoré a una mujer. La tuve que aborrecer, pues me salió descarada, parecía puerta de hotel, a todos les daba entrada. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Mañosa, huya. Mañosa, huya. Una mujer me invitó, y a un hotel compartido, y a un hotel compartido, y a un hotel compartido. Una mujer me invitó, a un hotel compartido, a un hotel compartido, una mujer me invitó. Me quedé muy sorprendido, y al ver lo que me pasó, cuando se quitó el vestido, era más hombre que yo. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Oh, huya! ¡Opa! ¡Claro que sí, un saludo a don José, que siempre tiene la cerveza más fría! ¡Qué reque! Cuando se acabe mi vida, que me entierren en el rancho, que me entierren en el rancho, cuando se acabe mi vida. Cuando se acabe su vida, que lo entierren en el rancho, que lo entierren en el rancho, cuando se acabe su vida. Y que den mucha bebida, aunque serme un zaparrancho, griten que morir decida, a ver si se arrima el sancho. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Ahora, vamos a empezar. Salmon Roy. ¡Alejarlitos! Ya me voy a retirar, ya me voy para el santuario Ya me voy para el santuario, ya me voy a retirar Ya me voy a retirar, ya me voy para el santuario Ya me voy para el santuario, ya me voy a retirar Solo les quiero desear Ya me voy para el santuario, que si me llevo a morir Me recen un novenario ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Ya se acabó! ¡Gracias! ¡Gracias!